Yo soy Yailin González, locutora y amiga de Radio Enciclopedia. El colectivo les desea feliz año nuevo a todos nuestros oyentes, para nuestra familia, para la familia de todos los trabajadores de nuestra emisora, para todos nuestros compañeros. Que el año 2021 nos traiga mucha salud, mucha paz, mucha tranquilidad, mucha unión familiar que falta en estos tiempos y muchas cosas buenas. Felicidades.